¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un anécdotario más de La Cotorriza. Y miren nada más quién nos acompaña aquí el día de hoy. ¡Pepe Madero! ¡Brué! Güey, muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Sí, güey, qué chido tenerte para llegar. Bueno, me dejó un mensaje de un amigo mío. Paul, con el que acabo de sacar una canción, de hecho. Y me dijo que, oye, te andan buscando los de La Cotorriza. Y yo, ah, cabrón, ¿y tú cómo los sacas o qué pedo? No, es que un amigo, otro amigo, de un primo. Y dije, a la madre, te andan buscando. Y yo, sí, a huevo. Y ya me mandaron un mensaje y pues aquí estamos. Qué chido, güey. Y la neta, gracias porque siempre he dicho que, ¿por qué no me invitan a esos cabrones? No, no mames, güey. Al contrario, desde que empezamos con este proyecto, son tantos los nombres que en algún momento diríamos, no, no mames que va a venir. Y incluidos el tuyo, güey. Y qué chido que se armó aquí en tu casa Monterrey, en tu Natal Monterrey. Sí naciste en Monterrey, ¿no? Natal Monterrey en 1980. 1980. He estado aquí toda mi vida. Y se ve mucho mejor que nosotros en 1980. Recuérdenlo bien para que hagan matemáticas. Con excepción de un año que viví fuera, pero todo lo demás aquí. Cuando estábamos morros, bueno, los de mi generación y yo, teníamos en el techo, güey, un pinche plato gigantesco, güey. Tipo los de Sky, pero por 30, güey. A la parabólica. Que era la parabólica, güey. Claro, sí, 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 sí. Esa madre se robaba la señal satelital de la televisión gringa. Ajá. Y era pirata, obviamente. Y aquí en Monterrey había muchos distribuidores piratas de ese servicio. Entonces... El Roku de antes, ¿no? El Roku de antes. Sí, cierto. Entonces teníamos el aparato y de que cómo mover el satélite para cambiarle de satélite a satélite era un pedo, porque si tus jefes estaban en jetones y querías poner el porno, güey, se movía toda la casa de la chingada. No mames. Entonces... De repente, a las 13 de la mañana se escuchaba... Entonces mucho de mí... Hasta que paran en un lugar y... Sí, sí, sí. No, pero... Y lo más chistoso de todo es que tú estás hablando de que yo tenía ocho años, güey. No sé. Pues ponías los canales, ¿no? Que era... Aparte de Playboy, que aquí tenemos una revista Playboy, había otros canales tipo Adam & Eve o cosas así, güey. Qué sugestivo nombre, ¿no? Que no se veía bien, se veía así como mucha estática y no sé si has visto memes en la actualidad de que... Con esto se nos paraba cuando teníamos los siete. Sí, güey. Entonces... Un pezón ahí. Hasta hacías tus esfuerzos por interpretación. Era real, güey. Moviás la cabeza. Pesón, pesón. Como tú tratando de llenar lo que es más... Pesón, nalgas, cara... Con esa. Todavía no entraba en esas prácticas, güey. Este... Pero... Pero ya empezabas. Pero regresando a la parabólica, como que de perdido en mi círculo social infantil, todo el mundo teníamos esa parabólica y fuimos muy educados por la televisión americana, güey. Sí. Entonces, este... Vas creciendo, ves las caricaturas gringas, güey. Ves los programas gringos. Pee Wee Herman. No sé. Las caricaturas de Beetlejuice. Las caricaturas de Back to the Future. Tenía caricaturas, güey. ¿Qué te interesaba más, güey? Justo de Chavito. Pues la lucha libre americana. WLF, Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Bret Hart. Todos esos... Pues yo no me las perdí a los sábados, güey. Cuando arrancaban en su prime, ¿no? Esos güey, ese era el prime de la liga. Para mí, los ochentas, últimos años de los ochentas, primeros años de los noventas, y era bien fan de ese pedo. Y al mismo tiempo también, pues MTV todo el puto día, ¿no? Sí. Entonces... Cuando había música. Cuando había música. MTV gringo, porque creo que el MTV latino llegó aquí a México ya bien, bien... Sí, modificado y tropicalizado, ¿no? Pues era como el 97, el 98, por ahí. Pero sí, güey... Fuimos de perdido mis amigos y yo, o mi círculo social, te digo, infantil, adolescente, como que fuimos muy educados por la televisión gringa. Entonces le tenemos un cierto cariño a Estados Unidos. Yo sé que Estados Unidos representa un chingo de mierda en la historia sociopolítica, geopolítica. No, y lo correcto de todo el mundo es odiarlo, ¿no? Y más nosotros los mexicanos que sentimos el imperialismo en nuestra jeta, güey. Sí. Pero a pesar de ese pedo, como que yo le tengo un cariño, porque yo... Es nostálgico, güey. Creciste con eso, ¿no? Es el vecino. Al final del día, incluso aunque te cague, güey, pues hay una relación allá al final del día, ¿no? Y he sufrido tratos raciales, güey. ¿Neta? Sí, güey. ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo, cuando haces la pinche colota para que te den el permiso para pasar, güey, te toca un Mr. Hernández. Así que siempre piensas que sería el que mejor te trataría y te trata doblemente culero. Te trata culero. Te trata culero. Y luego te toca un güero más blanco que la chingada pedado de Schmidt. Y él se lo va a tomar a toda madre. Es a toda madre, güey. Hasta ti dice, hasta luego, amigo. Y tú dices, ay, cabrón. Pero sí, güey, si sientes... Yo que paso mucho tiempo ahí en Texas, y más porque es un red state o un estado rojo. ¿A qué me refiero el estado rojo? El estado republicano, güey. Republicano es... Les gustan las armas en sus almohadas. Yo creo que... ¡More guns, no gays! Y pues imagínate, aparte hay millones de mexicanos en Texas, y aún así, güey, sientes la opresión, cabrón. Sí, sí, sí. Y yo que voy de turista ya, sientes la opresión, pero bueno. Sí. Pero al final, o sea, justo para no entrar en polémica de qué tan culeros o no, Estados Unidos, al final, como imperio que domina hoy por hoy, se porta lo más bueno posible comparado con los anteriores, ¿no? O sea, suponiendo que es el Roma de la actualidad, por lo menos tenemos Disneylandia, ¿no? Como que para ser la economía y la sociedad que predomina, se hacen ver un poco más los buenitos de lo que pensaríamos. No nos invaden. Exacto, exacto. No nos invaden. Son políticamente más correctos. Un poquito, nomás defendemos terrenos muy baratos. Pues espero tantito y ya. ¿Qué eres eso, güey? Que hablando de, no sé, ya viste toda la polémica y el desmadre que se armó ahorita que descubrieron Estados Unidos que sí, efectivamente, hay restos de naves y de material biológico. Vio una mamada de que los ovnis existen después de todo, hacen nada. Pero aparte... Es que lo loco fue que en esta ocasión, en lugar de ser una persona que dice que lo vio, ya son exgenerales así, testificando, diciendo, sí, hubo un alien que de hecho vivió, platicamos con él, nos enseñó mamadas, murió en el 45. O sea, ya están descaradamente, pues supuestamente en Roswell este, el... ¿En Estados Unidos? Sí, sí, sí. Y que también en China. Siempre encuentran aliens en Estados Unidos. Es que es exactamente a lo que quería llegar ahorita. Qué casualidad que como Estados Unidos es el que manda, también ahí cayeron ahorita. O sea, ningún puto alien en Hungría. Nada, nada. Ni siquiera hicieron el esfuerzo de ir por él. Les cayó ahí a la verga. Pinche en Mozambique. Sí. ¿Por qué no, güey? Aguado tiene que ser Arizona. No, y Arizona. Sí, güey. Sí, para caer con el cliché. Pinches desiertos. Sí, güey. Oye, no me tocó en Nueva York, puta madre. No ha habido ni una película en la que lleguen los aliens a Bolivia, ¿no? O sí llegaron y capaz que dijeron, no mames, se nos adelantaron, ¿no? No es cierto, Bolivia. No me atas con mis amigos. No es cierto, Bolivia. No, los amamos, los amamos. Saben que es carrilla. Sí, sí, sí. Oye, güey, y hablando de saben que es carrilla y todo, seguramente ya lo has tocado en miles de podcasts y en episodios con Roberto. A quien le mandamos saludos. Saludos al Roby. Te queremos. Pero, ¿cómo viviste todo el pedo, güey, del video del beso? ¿Fue un antes y un después en Pepe Madero? ¿Cómo estuvo toda esa onda? Pues fue un putazo, güey. Sí, ¿no? Y putazo no lo digo como si fue un hit, güey. Sí. No, no, no. Es que era cuando las cancelaciones eran, o sea, que eran muy aislados, güey. Eran Tiziano Ferro y tú, güey. No habían habido más, güey. De hecho, me dejaron la discada, déjenme contarles. Nomás me pueden pasarse porque ya se puso bueno este pedo. Más agüita. Sí, sí, sí. Vamos a desmenuzar esto como patichapoy. Sin la necesidad de amarillismo. Ya pasó, ya. Ay, qué va. A la verga. No mames, Andrew. Sentí el balazo, güey. Espérate, güey. Justo va a tocar un tema polémico y disparan, güey. Oye, este... Pues ya se habló, ya se dijo, ya... Claro, güey. Ya lo has dicho mil veces, claro, sí. Pero fue el día que salió mi primer disco solista, güey. Entonces, imagínate, cabrón. Tanto tiempo esperando que saliera porque... No, la neta, no tanto tiempo. Pero... Pero un tiempo. Pero un tiempo esperando que saliera. Y era un momento muy importante en mi carrera, güey, porque después de tanto tiempo con la banda, llega el momento de presentar mi primer álbum solista y doy una firma de autógrafos que fue un chingo de gente. Y no lo uso de excusa de que había un chingo de gente y tuve que firmar 17 mil discos. No, para nada es excusa. O sea, pero, güey, tanto así, no me di cuenta de lo que estaba pasando, güey. Que cuando se acababa la firma y llego a la camionata, qué puta... Yo lo vi como un triunfo, güey. Qué puta... Lo logramos, chicos. Lo logramos, güey. Había un chingo de gente, güey. Esa ficha hija. Es como cuatro o cinco horas. Yo no sé, ni sabía qué había pasado, güey. Este, pues, vámonos. Total, ya arrancamos y saco el celular y veo que tengo mil mentions en Twitter. O sea, fue inmediato, güey. O sea, es esto, fue inmediato de que te subiste a la camioneta y ya había desmadre. Y dije, ah, cabrón, y siempre que hay tantas menciones, no es por algo bueno. Pero es para bien. Y dije, ¿sabes qué pasó, cabrón? Si ves el número y dices, ¿se me fue mi verga en una historia? ¿O qué está pasando, güey? Sí, eso es lo malo, güey. Cuando ves tanta interacción, siempre es para... Entonces, pues ya me empiezo a leer y yo, frenen toda la chingada. ¿Qué pedo, güey? Pues al parecer la cagué, güey. ¿Quién es esta pinche vieja? Dijiste, ¿no? ¿Quién es esta pestosa? Porque lo que sale ahí, sí lo hice, ¿cómo te puedo decir? Consciente, porque has de cuenta que pues fueron muchas horas, ¿no? Entonces, pues la gente se te acerca y pues las morras al saludarte te dan un beso y ya sabes ese gesto del beso que se supone que es así de cachete con cachete, pero pues algunas morras te dan el beso, ¿no? Sanguijuela, ¿no? O sea, porque cuando se saluda de beso, pues no... No, sí, es un beso de cachetillo. Es como... Sí, tú haces el... Pero realmente tocas el pómulo. Sí, tampoco no finjamos que tenemos una tía a la que le... Y hay cabrones, porque me han tocado amigas mías que dicen de que ay, me caga saludar a Juan porque siempre te deja la baba aquí. Sí, sí, sí. De que pues hay cabrones también que arman ese pedo. Pero bueno, entonces pues te dan el beso, ¿no? Y pues pasa tiempo en la firma y me avisa una morra que estás lleno de labial, güey. Y hay que ver. Y me limpio ya. Entonces se empezó a hacer como que un... Se te junta mucha gente enfrente. Entonces se hace una dinámica ahí media chusca, güey. Que a ver, píntame. Ah, jaja. Se empieza a pasar más tiempo y se me empieza a notar la cara de cansado. Y otra vez, no me estoy excusando, güey. No, no, no. Claro, es que esto es que pasó, güey. Y veo ese pedo y dije, madres, güey. ¿Y por qué hay video de eso? Pero resulta que la tienda estaba transmitiendo sin yo saber. No sé si mi equipo... Ah, ni siquiera fue un fan. O sea, era la tienda. Aldo Conti, ¿no? Si no era ni de mix-up, güey. Era el pato con las redes. No, la tienda lo estaba transmitiendo ignorado por mí. No sé, por mi equipo. Y hubo un pendejo y repito la palabra con todas sus letras, güey. Que me quería chingar porque sé quién es, güey. Y editó el video. Nada más eso, pues es un video de cuatro horas, cinco horas, güey. Sí, güey. Y editó el video para esos 30 segundos. Sí, el típico sacado de contexto. Y se empezó... Exactamente. Se empezó a hacer y era un cagadero, güey. Al día siguiente yo me iba a ir de promoción y iba a tener otra firma de autógrafos que la tuve. Pues de promoción de la salida del álbum y pues en vez de decirle que cómo... ¿Qué sientes? O ahora que dejaste a la banda o que están en descanso, ¿cómo vas a trabajar? No, todo giraba alrededor del suceso de un día anterior. Y pues hasta la fecha, güey. Es que fue una locura, güey. O sea... Yo lo recuerdo como de las primeras cancelaciones de internet. O sea, de... Está la nación indignada, ¿no? Pero aparte ya nada más te bastaba con ver esos 14 segundos para decir ¡Hijo de la chingada! Pero cuando entiendes... Digo, ya no es ya querer justificarte porque como dices tú ya pasaron años y ya lo dijiste y ya la gente sabe cómo fue. Pero sí, ya cuando explicas todo lo que sucedió y todo lo que llevó a esos 15 segundos en los que parece que nada más estás harto de que esa vieja te haya tocado, güey... Y deja tú, güey. Pobre morra, güey. Además, sí. Porque ella se fue contenta, güey. Ella seguramente... Sí, güey. No la conozco, no he vuelto a hablar con ella, no tengo una idea de quien sea, güey. Pero de que olía culero. No, 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 güey. Pobre morra, güey. Claro, güey. Sí. Que fue la que sale en el video. Sí. Y es la protagonista de algo gente. Y a huevo la bulearon, güey. Sí. Y a huevo... Sí, obviamente hubo alguien que la saludó un día y que le hizo el... ¡Ay, no me voy! Sí, güey. O sea, la neta, pobre morrita. Y hasta la fecha, güey. O sea, yo creo que cuando salga esto va a haber cabrones que en los comentarios van a decir ¿por qué invitan a ese güey y caritas verdes vomitando, güey? Sí, sí, sí. De que, oye, y no se lavó la mano cuando le saludaron. Y hay gente que me canceló, güey, y que hasta la fecha sigo cancelado en sus cabezas por ese pedo. ¿Y cuánto tiene esto, güey? Son siete años, güey. ¡No mames! Pero le aplauden a cabrones que putean morras. Sí, güey. Le aplauden a cabrones violadores, güey. Yo creo que es increíble. Ajá, yo justo era lo que quería decir, güey. Se me hace cabrón que a veces como que hay ciertos casos que por alguna razón se queda en el psique de toda la nación de este en puta y nos lo vamos a aguantar. Este fue el que nos indignó. O sea, ya nadie ha dicho nada de la casa de la gaviota, güey. Pero todos se acuerdan de ese beso, güey. O sea, ¿qué es que es...? No, y aparte, va, pongámonos de abogado del diablo. Ok, sí. Sí fue así. Sí te quiste quitar el beso. Sí, pinche vieja. No, es que lo hice. Sí, qué asco. No, no, pero digamos que fue con muy mala intención. Digamos que sí, yo como juez digo, sí fue muy mala intención por lo que hice con la chava. Aún así, qué verga, güey. Te limpiaste un beso, ¿no? Es como, cabrón, va. Si no le dio un puñetazo a su hijo, güey. Claro, entiendo la indignación por parte de los fans de qué poca madre que llevamos aquí horas formados y se limpia el beso. Va. ¿Y luego? No, no, no. ¿Ya para que canceles así a alguien? No, espérate. Se acabó la firma, como te dije, güey. O sea, yo tenía pactado con la tienda y otra vez, usted no es justificación, me cae. O sea, es que mejor no voy a decir ni madre. Pero, güey, hasta la... Hay gente que acabo de conocer, no sé, hace un mes o seis meses o un año, güey, que no me cree cuando yo digo que no, ese pedo me sigue chingando. Claro que no, güey. Y de repente me sale algo en Twitter o algo en... Y se lo mando. ¿Qué? No, que no, güey. Ah, cabrón. Es que es como el impacto que tuvo de ser de las primeras, ¿no? Porque como ahorita ya hay tantas... Qué mal pinche timing, ¿no? Porque aparte presentándose como solista, o sea, literalmente el día en el que él quiso decir bueno, quiero saber qué opinan de mí solito. Llega esta pendeja. No, sí. Sí, fue el peor timing, güey. Claro, güey. Y siempre está ese momento, ese sliding door moment de que hubiera pasado si no hubiera sucedido eso. Quizá el peso pluma me hubiera para arriba, güey. Porque es que mi firma es PP, pero desde morro. Y entonces ese güey ahora es la doble P. Entonces ahora yo soy el doble P, pero el número dos, güey. ¿Qué pedo, güey? PP.2. Llevo veintitantos años siendo la doble P original, güey. Sí, es cierto, güey. Hijo de su pinche madre. No te creas, güey. Ven a arreglarlo aquí, doble P. Aquí te esperamos. Ojalá quieres venir. Y de toda la banda. Aguado, tienes ya privado, cabrón. Caile, güey. De toda la banda que ves que ahorita le está yendo muy bien con su carrera musical. Porque, güey, creo que pocas personas pueden verlo desde tu perspectiva, desde... O sea, el éxito de Panda fue como muy pocas cosas que han pasado. Entonces creo que, o sea, sabes entender el momento, no sé cómo que el que puede estar viviendo a un artista como Peso Pluma en el... No mames, explotas, de repente todo el mundo te conoce. ¿Qué te gusta o qué te llama la atención de otras personas que lo están viviendo ahorita, güey? Mira, no conozco yo la historia de Peso Pluma, pero conozco otra historia, güey. Similar. La de quién. Bueno, para empezar con... Lo de Panda no fue de la noche a la mañana, o sea, fue... Nosotros empezamos en el 97, güey. Bien chavito, güey. Bien chavito, pues tenía 16, güey. Sí. Y... Y este... Nos firman para un primer disco en el 99, sale el disco en el 2000, no pasa nada con el primer disco, sale el segundo disco, pues ahí como que empezamos a hacer ruido en el DF y luego hasta el 2005 fue cuando empieza el pedo, el pedo chingón y fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo y se hizo como que un tipo de fenómeno. Y cuando sale Ed Maverick, se ubican a Ed Maverick. Sí, sí, sí. Claro. Yo ya lo había escuchado, güey, porque yo grabé una colaboración con un amigo que se llama Andrés Canaya. Ok. Y yo estaba de viaje escribiendo un álbum de los que saqué de su lista y mientras yo estaba ya sale esa canción. Entonces, verá que la pones en Spotify y se acaba o en cualquier plataforma y se acaba y te ponen como que artistas similares. Sí, sí. Y me salía este güey sin que yo sepa quién era y todavía no era famoso. Entonces dije que a la madre, qué raro canta este güey. Pero escuchaba y escuchaba y yo dije que no tiene ruedas malas, güey. Y de repente pum, cabrón, pinche madrazo. Entonces dije a este güey ya lo conocía. Ya lo había escuchado antes con peso pluma. No es mi estilo de música. No he escuchado gran cosa de lo que ha sacado. No sé cuántos discos tenga, no sé qué pedo. Pero ese sí suena algo que sí fue de la noche a la mañana. Y el pedo ahí no es dar el golpe, güey. El pedo es quedarte ahí. Sí, sí, sí. El reto está cabrón. Y no, la pregunta más que específicamente hacia peso pluma como de que va más de que siento que tienes una perspectiva por el éxito que llegaron a tener muy, muy este rara porque pocas personas llegan a un punto así de alto, tan conocido. Era un fenómeno, güey. O sea, hemos hablado hasta de la época de los emos. Sí, güey. Como, o sea, literal era toda una tribu, güey, del país y te identificabas como. Y ustedes eran estandarte junto con algunos músicos gringos de y esto es lo que escucho todo el perro día. Eso es lo que estaba acabando. Por eso me visto así, por eso pienso así, por eso rayo mi cuaderno así y o sea, güey, sí, sí llegaron a un punto bien de que Pokémon, sabes, así una generación marcada por completo por lo que estaban haciendo. esta locura así justo como que recuerdas bien de Chavito, pocas cosas causaban este furor, güey, como ahora BTS en su momento que causara esto con los chavitos. Es que pasa mucho, güey, cuando el artista que te gusta tiene detractores, si todo mundo mamase a una a una artista o a una persona como que el mame empieza a morir porque no hay ese villano. Es como si Batman como si Batman no tuviera ni al Guasón o al Joker o ni a pues que hace Batman, güey, se rasca los huevos en su casa o en su castillo no sé dónde viva todo el día y deja existir Batman, güey. Sí, que las películas fueran de hicieron un fraude. Entonces como BTS, güey, es más, güey, sin saber nada de ellos y que haya tanto mame a Huawei Detractores. Claro, eso es parte de su éxito. Sí, 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 sí. Ah, eso es. Es el fenómeno de Taylor Swift, estoy todavía asombrado. Taylor Swift y lo de BTS y todo ese tipo de artistas, si no tuvieran detractores no tuvieran ese éxito. Claro, sí. Es un pedo simbiótico de que si tienes éxito tienes detractores y si tienes detractores tienes éxito. y a medida que crece tu éxito crecen tus detractores. Ajá, entonces como un consejo a artistas que vayan a salir nuevos y empiezan a tener un chingo de éxito porque no conozco a Ed Maverick, lo saludo alguna vez, pero creo que lo abrumó muy cabrón, mucho hate. Sí, y se la pasó a cólera con él. De hecho lo expresó cómicamente en algún momento. En Twitter, en Twitter le daban. Y creo que el vato se exilió o no sé qué pedo. Y entonces a los siguientes Ed Mavericks o a los siguientes Peso Pluma, les digo, les diría yo con toda mi experiencia, güey, que son más de 20 años de que es una buena señal que te estén cagando la madre. Sí, es una gran señal. Claro. Sí, sí, sí. Entonces preocúpense si nadie les caga el palo. Sí, güey, exacto. Sí, porque es y lo vivimos todos desde nuestros flancos y desde perspectivas diferentes, pero cuando apenas tienes tu primer nicho de fans, pues no hay haters, son esos primeros que te apoyan y todo es miel y todo está chingón y te creces de más porque no hay una crítica objetiva, nada más hay ese pequeño nicho embobado, pero ya cuando sales al mundo real, güey, como que ya te expones al público. No, yo lo entiendo que la anda de pasar culero, güey, al principio porque nadie está entrenado para manejar emocionalmente tantos ataques, caro. Sí, yo supongo que ustedes por el éxito que tienen y no estoy aquí mamándoselas. Güey, gracias. A huevo les han de cagar la mano. Sí, 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 todos los días, claro, es y es parte del éxito. Sí, sí, yo siento que ni ni el éxito ni el fracaso hay que tomárselo tan en serio. Sí, güey, el que se toma demasiado en serio su éxito en putiza cambia, cambia su esencia y la razón por la que por la que le está yendo bien y tienes que tener el interés y el que se toma muy en serio su fracaso se rinde, ya no nada más, ya ni siquiera aprende de sus errores, ¿no? Como que siento que hay que encontrar un balance entre esas dos. Y por ejemplo, antes de redes, ¿cómo vivías la fama en ese sentido? O sea, cuando salió una polémica negativa hacia Panda o hacia ti. No, pues no existía, no existía, no? O sea, no había, tendría que ser un periódicazo y de algo muy puntual, O sea, muy escandaloso. güey, antes de redes, madre, es que ¿qué años antes de redes? Pues es que sí, estamos hablando de 2002, 2003, ¿no? Quizás para abajo. MySpace cuando empezó, 2006. 2006, por ahí. Y todo era rosa, ¿no? Sí, güey, no había gran... No, entraban a convivir como a un foro. Todavía no existía el troll. Yo creo que era... Nos ponían, cuando sentías el hate, el hate así, abrumador, güey, era el que nos ponían en un festival con metaleros, güey, y pues ahí nos cargaba la chingada, ¿verdad? No, y ahí sí es hate en vivo, Es hate cabrón, no mames. Alguna vez, güey, estaba todo cabrón. Y el tipo de hate. Es más, y está el video en YouTube, no es el típico video, bueno, digo el típico chance, ustedes ni saben cuál, hay uno de rock en exa que ese no, güey, pero una vez un video latino, la última vez que yo me presenté en un video latino, fue con Panda en el 2008, güey. Ok. Este, dos años antes fuimos headliners, ¿no? Y en esta ocasión, pues íbamos ahí como, pues parte de, de todo, como uno más, digamos. Sí. Pues no uno más, pero. No, pues estaban ahí en el festival. Y nos dicen de que, ¿qué pedo? Se rifan a cambiar el horario antes de, y tocan antes de Maldita Vecindad. Uy. Y espérate, yo no sabía qué pedo. O sea, obviamente yo de morro escuchaba Maldita Vecindad, pero yo no, no tienes una puta idea de lo que es el público, Maldita Vecindad. La horda de Chilangos llegando al Vive Latino. Maldita Vecindad. ¿Quién era? ¿Quién era el? ¿Quién iba a tocar? ¿O canceló el de antes? No, es que quisieron moverse y pues ya los movieron y está ese slot y es más tarde, está más chingón. Pinches culero. Está más virga, güey. Y me dijeron quién fue, no voy a decir quién fue el culo que se movió, güey. Dije, sí, güey, ponnos. Todos de que a la madre, güey, estos vatos sí traen callo y la chinga. Y ustedes no tienen ni puta idea. Nos subimos al escenario. ¿Sabes cuántos chilangos apestosos están ahí afuera? ¿Quiénes son Prusindish? ¿Quiénes son los de Prusindish? Nos subimos al escenario, güey, nomás nos faltó que nos tiraran un pinche bebé a la chinga. Pero aparte, güey, no lo veías venir, ¿no? No, güey. Esto está todo grabado, lo pasaba telehit, ¿te acuerdas? No mami. Telehit pasable de Latino. De la chingada, güey. Y todo el mundo, güey, pensé que los querían en la Ciudad de México. Mi muchis. Qué culero es tener la expectativa en tu cabeza de cómo crees tú que está por pasar a minutos, ¿eh? Sí. Tú te imaginas a todo el foro, tenemos una cita. Me bajo la chingada, me quito la guitarra. ¿Quién permite esta mamá? Tú, güey. No mames, no me dijiste. ¿Quién nos dejó subirnos? ¿Quién nos dejó subirnos? No, es que, güey, sí, lo que dices me da mucha risa porque me imagino muy bien el contexto de, claro que ubicas quién es Maldita Vecindad, pero tú como morro nunca te imaginas el tipo de fandom, ¿no, güey? O sea, sabes que es una banda muy famosa y que tiene rolas bien chidas, pero no sé, es que son güeyes con antorchos. Yo escuchaba Maldita Vecindad de morro. Claro. Yo no tiraría pinche misil, güey, al vocal del grupo que está tocando antes, entonces todos son como yo, ¿Pero sentiste la hostilidad en el instante en el que te paraste en el escenario? Desde antes, cabrón. Todavía no salíamos, sale el lobo atrás y... No, güey. ¿Qué pasó? Hace dos años toquemos aquí y fuimos la gran mamá. Oye, güey, su pinche madre, güey. No, 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 no. Mi papá me habló si eres vivo y la chingada. No, no, no. Güey, es que lo importante que es la gente que te quiere ir a ver y la que no, güey. O sea, está cabrón porque puedes hablar de 60 mil personas, pero cómo se dividen los nichos, ¿no? O sea, está cabrón que si me pones antes una banda que no había que ver, la voy a mandar a la verga. Nos pasa también en la comedia, güey. Claro. O sea, sí, por decir algo. A nosotros nos pasa mucho cuando haces shows privados porque te contrata una persona a la que le gusta lo que haces tú pero se lo impone a, no sé, la fábrica de velas, güey. Ah, no, no, no. Y de repente les cortan la salsa y dicen ¡Ah, chínganse una hora de este pendejo! Sí, güey. No, no, desde que te subes ya sabes, ya valió verga. Tú estás atrás con los del catering viendo qué pedo. No, mami. Hace menos de un año, güey, nos contrataron y esto nunca hago, güey. No sé por qué se hizo, pero se hizo. Me habla de mi manager, oye, nos están contratando por una boda. Yo como que por una boda, güey. A tocar pinche el venado, el venado. De que, no, güey, un show tuyo en la boda, un show completo o de que tocar el vals, ya sabes, hay artistas que hacen ese pedo. Porque yo no hago ese pedo. No, güey, un show tipo los que, el que tocaste en X lado en la boda. Ok, güey. No, pues va, pues ni pedo. Vamos a hacerlo un chingón, una experiencia. Llegamos la boda fue en el DF, en la Ciudad de México. Se casaba el bajista de maldita vecindad, ¿no? No, hombre, ese güey ya no lo conoce porque ya está recasado y recasado unas cuatro veces. No, era una morra. La morrilla que se casaba era fan o es fan. Ok, sí, a huevo. Y sí me dicen de que se lo regaló su hermano. O sea, el regalo fue de su hermano. Le dije, tu buen hermano, güey. Total, yamos, pues, ¿y qué pedo cómo a vestir, güey? En Toxiro, en pinche pingüino, ¿qué pedo? No, hombre, como tú te dices. Entonces, llegamos y pues todos en traje y la chingada. Era una boda chiquita, güey. O sea, no era una boda así... Masiva. Masiva. Había 100 personas, 150 personas. Pero todo el show, güey, en la pista, en frente a la pista, nada más la novia y dos amigas así, güey. Todos los demás... No, güey. No te voy a mentir que... Así, güey. No, mami. De repente había viejitos que sacaban el celular y con... Verá que hay una chingadera que te manda como que un mensajito así en letras grandes. Ajá. le pueden bajar tantito. No, mami, güey. Y así es lo que dijiste ahorita de que... Una hora de salsa, chínganse a este cabrón así, güey. Sí, güey. Ay, qué puta, güey. Vamos en la canción cuatro, pendejo. Y de las dos que había ya se fue una. Son 35, güey. Y por más que tenga una sonrisa bonita la novia, no basta con la de ella, güey. Y luego nomás se acercaba el novio con la morra y el vato no tenía una puta idea, güey. Entonces el vato estaba de que... Nomás como que contento por su ahora esposa, güey. Sí, güey. Queriendo convivir. Pero que chingada, madre. El vato tiene una cara de metalero. ¿Cuándo empieza Pantera? No, 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 güey. Ya después como a la canción siete ya le dije a los de mi banda vale madre, güey. Vamos a tocar. Vamos a agarrar esto de rebanes. De huevo. Y salió chingón todo, güey. La novia quedó... Fascinada. Fascinada. Y fue una buena experiencia creadora de carácter, cabrón. Sí, es que todo te da tablas, güey. Está cabrón. Hasta ese tipo de experiencias ya sabes que a la que viene ya vas un poquito más sabiendo qué pedo, güey. Las bodas, yo por lo menos desde que me dedico a la comedia, a menos que sí sean épocas de vacas muy flacas. ¿Cómo sabes cuando te... cuando vas a dedicarte a la comedia? O sea, ¿cómo sabes que eres chistoso? Pues como que lo... Como que lo traes desde chiquito. Algo te hace... Siento que el hacer reír a alguien es bien adictivo, ¿no? O sea, como que... Sí, es como droguita. Como que... Desde la mayoría, siento, platicándolo con más comediantes, de chiquitos, esa es la manera en la que encontramos de relacionarnos con la gente. Sí. Como que luego no encuentras otras maneras de conectar con la banda y algo haces que haces tu gracia y de repente ves que toda la familia se ríe o tus amigos y dices, a la verga es por aquí. Y entonces como que sigues persiguiendo conectar con la gente por medio de eso. Pero y luego no les pasaba... Ya se convirtió en... Sí, no, güey. Sí, güey. Y no les pasaba que de repente tú querías pues estar serio, cabrón, o no tenías ganas de andar de chistoso, güey. De que, oye, entonces no eres tan a toda madre como pensé, güey. O de que invitabas a una morrita a salir y tú de que, oye, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles sueños, pendejo? Cuéntame un chiste. Hazme reír, idiota. No, lo que pasa... Ya en corto, sí luego la gente cree que todo el tiempo se hace en el chip de ahorita en el podcast, ¿sabes? Porque estamos justamente en el mood de vamos a sentarnos a decir mamadas, a platicar cosas, a pasarnos la chido. Pero sí luego hay veces que de repente te los encuentras en Soriana y en esa interacción de 45 segundos pretenden que seas cagadísimo como un sketch. Más que nada hay gente que no te conoce. Sí. O sea, como, no sé, vas a una reunión de algunos amigos tuyos y hay amigos de ellos que tú no topas y que alguien te dice que comediante, ¿eh? Sí. A ver, hazme reír. Sí. Como si tú le dijeras es un arquitecto, a ver, hazme una maqueta. Saca la regla. Yo siempre les digo, pues págame lo que cobro con todo gusto. Igual que llegas a una fiesta que casualmente hay una guitarra ahí. ¿Sobres, Pepe? Sí, sí. ¿Sobres qué, güey? Con un sticker de panda. ¿Sobres qué, güey? Sí, güey, mira, güey. No, siempre les digo, no te alcanza. Pero, por ejemplo, a ti en tu caso, o sea, ¿cuál fue el día en el que dijiste yo la música o siempre lo tuviste bien claro? Pues al principio pues era un sueño inalcanzable, güey, porque de morrito, morrito, ocho años, yo tenía como que una bolita de amigos que nos empezó a gustar un chingo Poison y Motley Crue y Def Leppard, Bon Jovi y la chingada, ¿no? Y tenemos como un fuerte arriba de un árbol, güey, con póster de las bandas y de que nosotros somos mini Poison y tú eres tal y tú eres cual y la chingada de que a huevo y tú veías a esa racita como superhéroes, cabrón. Entonces, y en ese entonces que nada más veía los videos en MTV, güey, o te compras la revista donde salen posando, no veías a ellos como que cagarla en la vida real, güey. Como ahorita cualquier rockstar ve su TikTok y dice, ay, si es un pendejo. Sí, como que te lo bajan de su pedestal. de que comprando papel de baño. Sí. No, güey, yo pensé que tú no cagabas, ¿sabes? Este, entonces, antes, güey, era que no mames o cuando sale Nirvana, ¿no? de que su puta madre es como cabrón, güey. Sí. Y este, y empiezas a, empiezo a aprender a tocar guitarra, pero pues todo mal, güey. Pero su, hasta la fecha. Completamente influenciado por todo ese pedo. Sí. Sí. Este, pues por lo que vino siendo Nirvana o The Offspring o así, que era pues muy fácil de tocar, güey. Sí. No quiero que los fans de Nirvana se me vengan encima, pero pues no está tan difícil, güey. El pedo es hacerlo, güey. El pedo no es tocarlo, el pedo es crearlo. Exactamente. Este, y pues te juntas con los amigos que tenemos intereses similares y yo siempre me rodeé de gente muy cabrona, que eso es clave, güey. Si tú quieres sobresalir, te tienes que rodear con gente que es mejor que tú, güey. Este, no, no para chuparle su talento, sino para saber en qué flaqueas para que te complementes. el dicho que a mí me parece fantástico de que usan mucho los gringos de que if you're the smartest person in the room, you're in the wrong room. O sea, si eres la persona más inteligente de la habitación en la que estás, estás en la habitación equivocada. Exactamente. Te vas a buscar otra habitación. Yo empiezo a tocar con Raza como este Longhi, el primer guitarrista de Panda que tocaba, o sigue tocando muy cabrón. Ricky, güey, Treviño, bajista de Panda que antes era guitarrista y tocaba muy cabrón. Entonces yo haz de cuenta, güey, que yo era el pendejo, güey. Entonces, yo me sentía más de lo que era porque tocaba con ellos. Entonces, pues ya empezamos a hacer la banda y se hace realidad ya cuando sabes tocar tres acordes y te juntas con cabrones que saben hacer cosas mucho más cabrones y se juntan los talentos, digamos de una manera, y se hace la banda. Y lo mejor de una banda es cuando salen las personalidades de cada quien y puedes como que saber de que, mira, esa es la guitarra que hace longi es típico de él. Oye, que la voz de Pepe está bien rasposa, sí, está media pinche... Y hacerse de su propio sonido. Ajá. Entonces, de repente suenan bandas que... Las bandas que se quedan ahí, güey, son las que las escuchas y dices tú, ay, güey, suena como que a la banda del solista que es el vocalista, ¿no? Sí. Ahí es cuando hay pedo. Sí. Este... Y pues así empezó... Obviamente los primeros shows, güey, no me atrevo ni a verlos. Este... Hubo... La comida pasa cabrón. Yo creo que... Si no quieres ver tus primos... No, no mames. Los lugares, güey, de repente pasas por los lugares y dices, no mames que yo hacia Sheway, güey. No mames. Como no pensé en ese momento qué estoy haciendo con mi vida. Sí, güey. Eso también es más verga del camino, güey, que ni siquiera te estás cuestionando el realmente aquí es en donde voy a encontrar mi gran oportunidad. Tú nada más estás llenando tu semana en donde te dejen, güey. Pero por eso se necesita un chingo de paciencia y resiliencia y fuerza, güey, porque seguramente la primera vez que te haces stand-up o sean stand-up ustedes, supongo. Sí, sí, sí. A huevo se pararon un chingo veces a un stand-up donde no se escuchaban risas, cabrón. Sí, puta. No, bueno. Y ese pedo los hace hacer mejor su arte, hacerse mejor aguantadores de putazos como el de que no se ríen. Claro. Imagínate, güey, las veces que me subía a tocar desafinado o que se me olvidaba la canción, güey, o que tocamos culero o que se fue la gente, cabrón. O sea, tuvimos de todo, güey. Sí. Y ese pedo no te puede hacer, no te puede vencer, cabrón. Al contrario, ese pedo te hace más fuerte. Sí. Pero pues ya parece este episodio... No, pero... Bien acá, ¿no? Ya más TED Talk, ¿no? No hagas lo fácil. Tim Robbins. No, pero sí es cierto, güey, la perseverancia y la constancia, además del talento y la suerte y todo lo que quieran, es clave, güey. Tienes que... Y para que te salga tu primer buena canción, tuviste que haber escrito 68 culeras, güey. Yo creo que el primer chiste bueno que hicieron, güey. Sí, no, no mames. Mis primeros chistes eran malditos. Sí, claro. Nos da un chico de vergüenza. ¿Los has visto? Sí, sí, güey. Tengo videos ahí. O sea, qué nivel de cringe, güey. Un cringe o jeter. Pero, güey... Es que... Es muy cagado revisitar el proceso, claro. Hablando de eso... Yo quería preguntar, o sea, porque esa es la parte no glamurosa, pero luego, ya cuando ya están reventando, ya cuando están así a tope, tope, tope... Güey, ¿qué pedo la ca... O sea, ¿qué se siente gustarle a la mitad del país, güey? O sea, yo creo que... O sea, pocos han vivido... Han vivido el salir y ver que realmente se vuelvan locas las morras, güey. Te tocó vivir eso muy cabrón, ¿no? Sí. Nos tocó vivir un pedo que... Que has de cuenta mientras lo vivías como que no sabías cómo llamarle, güey. Y luego vi... No fue hace poco. Vi un tuit de un amigo, güey, que vivió esto con nosotros porque trabajaba para mi equipo de management. Y al vato, pues, le gusta mucho pegarle ahí al Twitter, dar muchas opiniones de cine y de comedia y la madre se llama Chema Solari. No sé si lo vi. Sí, 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 sí. ¿Tienes un podcast o tenías un podcast con él? No. No, participé en un podcast que él tenía, pero participé en una madrecita pequeña. Saludos al Chema. Él puso un día de que la única vez que en toda mi vida he visto algo parecido a la vitlemanía fue lo que viví con Panda. Y lo leí y dije, madre, es Simón, güey. O sea, yo vi viéndolo. Sí. Como que, pues, no te cae el 20, que pues esto lo viven todos, güey. Ah, pero ahorita le voy a poner pausa, ir a buscar videos y ver a mujeres perder el control. Era bestial, sí. Eso, eso. Ese fenómeno que causa... Yo creo que psicológicamente hasta debe tener un hombre, güey. Porque, por ejemplo, si ves a Brad Pitt, güey, no, 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 es Brad Pitt, pero no causa el... Eso está caricaturesco, güey. O sea, le voy a hacer... Pero una banda de música es... Ajá. Sí, 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 güey. Tiene mucho que ver con el mercado adolescente, güey. Eso, sí. Le pegas justo en el momento en el que la hormona, güey, está... Entonces, sí, sí. El éxito está... El éxito para una carrera longeva, güey. La clave, perdón. La clave para una carrera longeva está en que tú estés morro y que tu música conecte cabrón con adolescentes. Eso... Sí, porque les dejas una marca en el corazón que ya no quitan, güey. O sea, se les queda en la nostalgia ya para toda la vida. Y aparte tú estás más o menos de su edad, güey. Ajá. Entonces te ven alcanzable de una manera. E idolatran. Y lo he dicho en otras ocasiones, la clave también está en que las morras te quieran coger y los vatos quieran ser como tú. Sí, sí, güey, a huevo. Este, ese es el pedo. No quiere decir que te vas a coger a las morras o a la chingada, nada más. Que las morras te quieran coger y que los vatos quieran ser como tú, güey. Sí. Si traes ese pedo y no estoy diciendo que los morros me quieran coger... Pero no, man. Pero no nos hagamos. Pero lo digo yo. Ahorita te queremos coger. Si no quieren coger, no se hagan pendejas. Entonces, güey... Tuvieron el póster y lo lamieron. No se hagan. En ese entonces yo estaba morro y le pegamos mucho al mercado adolescente, güey. Sí. Que, por ejemplo, si yo ahorita que tengo 42 años, güey, saco cita en el quirófano, Claro. diría a todo el mundo que qué pedo con este... Qué pedo con este güey y su crisis de identidad. Sí, güey. Qué pedo sacando rolas para morritos, güey. Sí, tal cual. Entonces, lo chingón que me tocó, lo afortunado que fue que tuve en... La fortuna que tuve en mi carrera es haber empezado morro que mi música le pegó a los adolescentes porque esos adolescentes ahorita tienen 30 y tantos, güey. Sí, sí, sí. Y siguen siendo fans, güey. Sí. Porque tuvimos un algo que los agarró de por vida. Total. Es que te vuelves sus épocas. Sí. De repente dicen, uf, ahora van unas de mis épocas. Claro. Ya tienen el playlist completo, güey. No, güey. Pero, güey... Esa es la clave. Y obviamente la clave también es para que no te conviertas en un acto de nostalgia. Seguir... Crecer con tu público. No hay clave, pero también estar... Sí, estar vigente. Estar ahí todavía con ellos, güey. Que te vean presente. Y estar ganando público nuevo, güey. Exacto. Público nuevo, público joven, nuevo. Güey, ¿cuánta gente no a sus 33? Ahorita ya tienen chavitos de 3 años que van en el coche escuchando Panda y que ya otra vez a sus 15, 16... ¿Te mama Panda? Sí, es que a mis papás les mamaba. Está cabrón, güey. Y también ese pedo me rompe un poquito el espíritu, güey. ¿Cómo crees que nos lo rompe a nosotros que nos vemos más objetos a los 10, 12 años menos que tú, güey? No mames. Qué rico tener 28. Pinche dandy, güey. 28, 33. Y teniendo 28 años ya me ha tocado vivir esos momentos, güey. Grabamos un programa para Amazon Prime que se llama LOL y a lo que le tiran es aquel pool de comediantes que participa en la dinámica. Sean de diferentes lugares y de diferentes épocas, tal. Y vamos. Y yo veo a todos los que están y como que digo ahora como que no hubo vieja escuela, ¿no? Y me dice Paco de Miguel, pues son ustedes, ¿no? Oh, la verdad es que sí sentí el no mames que ya somos la vieja escuela, güey. Como que los tiktokers son la nueva escuela y nosotros... ¿Cómo es posible? No tengo ni 30, gente. ¿Cómo que son la vieja? Es chévere. No, es que güey... Sí, también ahorita esta nueva generación que viene... ¿Y la nueva escuela tiene 9 o qué? Sí, güey. Sí, güey. Mi caca salió verde ayer. Dale like o también te va a salir verde. Es que güey, en internet ahorita todo se mueve en putiza. O sea, siento que ya para que pegues y te quedes, en una vez así es hasta más complicado porque ya la oferta es gigantesca, güey. O sea, está cabrón que la crisis que están teniendo las plataformas como Netflix y todas, crisis, pero sí están teniendo una, es porque ya no te quedas con nada, güey. Ya no hay una serie que recuerdes para toda la vida, güey. Una película que sea tema de conversación durante meses. O sea, de todas las cosas que saca Netflix, yo creo que recordamos una al año, güey. A lo mucho. Está cabrón la cantidad de demanda que hay. Pues Stranger Things es la que ha ganado. Sí, el juego del calamar, House of Cards, está cabrona, es esta cabrona. Pero no mames, ¿cuántas series produce Netflix al año? The Last Dance, ¿no? Michael Jordan. Ajá. No me acuerdo qué comedias escuché decirlo, pero me pareció muy atinado que decía de las cosas que nos pasaron en la pandemia y él lista así como tres cosas muy clave que todos vivimos y dice los Bulls del 98 volvieron a ganar en la pandemia. O sea, había como una vibra de salir el documental y todos estábamos como si acabaran de volver a ganar, güey. Ay, la pandemia. La pandemia también fue un hito, güey. Qué cabrón todo lo que marcó a partir de eso. Se nos robó dos años. Eso no queda duda, pero acortó la brecha en muchas cosas, ¿no? Pero es que ya ahorita dices tú, 2023, ¡ah, la madre! Pues, güey, si yo te hablo algo del 2019 y estamos en 2023, sientes tú, pero el 2019 fue hace nada, güey. Sí, exacto. Pues fue porque dos años ahí están perdidos. Por completo, en un limbo, güey. Pero, por ejemplo... Yo creo que no lo vamos a volver a vivir. Ojalá, güey. No mames, estuvo bien cabrón. O sea, sí fue algo que nadie esperó que iba a suceder. O sea, sí está cabrón. Para mí, ver a mi abuelo militar ochenta y tantos decir, nunca me había tocado vivir una cosa tan horrible, fue como, ¡ah, la verga, güey! No mames. Y a ti seguro te pegaban de que con cinturones calientes y mamás. Sí, que tiene una historia de me secuestraron y quemaron a mi hermanito. Exactamente. Sí, sí, sí. Mi papá nos dijo que no había comida para toda la familia y tuvimos que matar a uno. Sí, esas historias de abuelos. Pero la pandemia. Y, güey, me choqueó mucho que alguien con una vida ya tan larga y militar, güey. O sea, no es como que la había tenido fácil. Y a la fecha sigue siendo rarísimo con mucho más preguntas que respuestas. No se sabe qué pedo. Una enfermedad, güey, que a la, o sea, la teoría de conspiración más grande es que las farmacéuticas se beneficiaron y la que... No, no, eso no es una teoría, eso es un hecho. Bueno, pero la teoría es que... Pero es un hecho que si a alguien le fue verguísima... Fueron ahí. Porque además el desarrollo de las vacunas fue prácticamente casi todo subsidiado por gobiernos a los que les urgía tener la cura, tener ya la vacuna. Sí. Y a la hora de que ya está lista y de que ya se hizo todo el desarrollo, los que se quedaron en el varo pues fueron las farmacéuticas. Sí. Nunca habían visto años tan gloriosos como esos. Si sacan el iceberg del COVID de los primeritos es que las farmacéuticas lo ocasionaron. Pero sí fue algo bien raro, güey. Sí causó en la psicología de todos algo... O sea, como que sí le hizo clic algo en el cerebro a todos, güey. Siento que ya no somos los mismos a partir de pandemia. Nadie. No sé si piensan lo mismo. Por lo menos siento que todos se la llevaron un poquito más tranquilo. O sea, creo que este pedo es que todos veníamos así como que sí, sí, la pandemia llegó a... Oigan, se vale que tengan un día más de fin de semana. No se bañen hoy. Güey, todo lo que ocasionó. creo que nos la llevamos un poquito más tranquilo. A corto o largo plazo, ¿no? Lo de que ya mucha gente no renta oficinas, güey. Ya el home office es gigantesco. El cine está tambaleando cabrón. La Condesa ya es técnicamente americana, ¿no? Sí, güey. La pandemia, güey. Se trajo a todos los gringos a la Roma, Eso dicen, pero yo he ido a la Roma y no he visto para pura madre gringos. No. Bueno, yo a mí, personalmente y afortunadamente, no sufrí ninguna pérdida de ningún ser querido. Vivo solo, entonces nadie depende de mí, güey. Entonces, económicamente no la sufrí. A huevo. Aunque no tuve shows por casi dos años. Claro. Este, me ayudó un chingo psicológicamente ese pedo. O sea, el no tener compromisos, cabrón. Eso también estuvo cabrón. Sí, todo lo malo trae algo bueno, hablando de... Sí, yo estoy hablando de lo bueno. Claro, tienes razón. Obviamente lo malo, pues hubo un chingo, güey. Sí. Se truncó un álbum mío que para mí iba a ser la gran cosa, güey, y se truncó, cabrón. Siento que los músicos justo en pandemia como que sí dijeron, ¿y ahora qué verga? Pero volteándose atrás y en retrospectiva, a mí se me hace que me ayudó profesionalmente la pandemia. Creo que lo que estuve lanzando durante la pandemia, sencillos, live streams, como que me dio una vigencia que no hubiera conseguido de otra manera. Y te digo, psicológicamente, al principio dices, güey, no mames, güey, estoy solo, estoy soltero en mi depa, güey. Está culero, güey, no puedo ver a nadie. Mi jefe tiene problemas de, digo, está bien mi papá y todo, pero en ese entonces como que lo acabando de parar de un pulmón, güey, entonces estaba muy cabrón así, le pegaba el COVID, entonces pues yo estaba todo culiado. Sí, la incertidumbre está bien cabrón. Y además todos tenemos miedo de todo, o sea, ni siquiera, o sea, lo que fuera, es que tiene ojo verde, no vaya a ser. Es que no sé, alguien me dijo, o sea, todo está bien. Oye, que tu tío es calvo y luego digo, qué chingado, güey, y me pongo a pensar en un amigo casado con hijos, de que qué con madre, tener a tu familia ahí todos los días y hablo con él, no mames, güey, yo quiero ser tú, cabrón, quiero estar solo a la chingada, ya me tienen hasta la madre estos güeyes. Güey, cuántos casos no hubo de familias que sí se agarraban a verregazos allá adentro. Divorcios, güey, personas que dijeron, ay, por fin, la verdad, mira, lo padre es que ya por fin voy a poder convivir con mis hijos, con mi esposa, dos meses, divorcio. Yo hubiera abortado, felipito. Entonces, güey, eso para mí fue que, ok, entonces estoy en el lugar correcto, este, pues voy a ponerme a trabajar y me puse a trabajar tanto en canciones como en mi pinche psique, güey, que yo andaba, ya estaba mandado a la chingada, entonces, no sé, güey, creo que salí bien, muy bien de la pandemia. Pues sí, o sea, de manera profesional también a nosotros nos benefició muchísimo porque precisamente en esta onda de no tener nada que hacer, no puede salir a ningún lado, güey, todo está cancelado, pues sí, la gente se sentaba a escucharnos, o sea, en ese sentido, sí le podríamos agradecer al COVID eso, pero... Suena culero, No, claro, güey, sí, por supuesto. Suena culero agradecer al COVID. Sí, nosotros sentíamos mucha culpa de eso, güey, de que de repente fue como de no mames, güey, es cuando peor se la está pasando la banda y creo que es lo mejor que nos ha ido, güey. Vámonos a comer murciélago, otro murciélago, pangolín, todo lo que hayamos escuchado que lo pudo haber causado, hacemos un mole. Y creo que no me dio COVID, güey. No mames. O sea, por chance me dio sordezo sordeado, güey, asintomático, como decían. Sí. Pero creo que no, güey. Es que también como hasta hay gente que, o sea, sí les pegó culero de que ya no van a volver a oler nunca. Sí, güey. No, o sea, qué pedo que... Como que nunca. Sí, en la pandemia hay gente que perdió un sentido, güey. Güey, ahorita estaba viendo, estaba viendo que hoy, hoy precisamente es el día internacional del injerto y hay día de todo, güey. Esa mamada. Qué puta mamada. Del injerto capilar. Día internacional del injerto capilar. Entonces me estaba aventando un artículo de gente que se ha puesto injerto de pelo, pero lo que me lo que me daba risa, güey. No mames, ya hay día de todo, güey. Qué pedo, no? O sea, el día del injerto capilar, el día del injerto capilar, güey. Puedes creer esa mamada, pero a lo que iba, este que estamos hablando precisamente del COVID. Así del COVID. Hay un tipo de calvicie que ya es post COVID. O sea, estaban diciendo hay tipo de decía la doctora, el tipo de calvicie se puede manifestar de mil formas, por tal y tal y tal. Post COVID. Y es como no mames, güey. O sea, hay gente que le dio COVID y se quedó calva. No mames, pero está súper chingona la excusa, güey. Sí, sí, es cierto. Ya ni te pueden molestar. En Tinder, no? Sí, sí. Si me ves, si me ves pelón es porque me dio COVID, me cago la chingada. Sí. Ay, no mames. Sí, güey. Que te digan, oye, ¿por qué te graban? COVID, güey. Pero no se burlen, culeros. Pero qué cabrón que una enfermedad sin ya este también te tapaba los oídos de. Yo siento que ya lo que vieran que te pasaba, ya nada más sin familia, el resumen, el resumen era COVID. Y hagas en los pulmones, güey. Sí, también. Llegabas ya con un desatornillador clavado en el brazo. COVID. Ya. Todo lo que les llegaba al hospital COVID. Sí, pinche balazo en el hombro. Otro de COVID, intúbenlo. Otro decapitado de COVID, no mames. Pero bueno. Sí. Vamos a arrancar ahora. El día de hoy vamos a arrancar ya. Este fue el intro. El preámbulo. Está bien, güey. Sí. El público nos mandó confesiones y. De todo tipo. Normalmente leemos o anecdotarios en específico. Sí, les dije que escuché el de esta chava. Ah, el de María José, me decías, ¿no? Ajá. Y pasó esto, que están cotarando de pendejadas y luego. Bueno, no por hacer decir que lo que hablan son pendejadas. No, sí lo son. Estoy sumamente ofendido, Pepe. No, ya se van a hablar de que, de que hijo, de que sí, que le dé un beso a su perro, no sé qué chingado dijo una morra. Sí. Ah, no, así aquí, aquí puedes escuchar, güey. Justo en las confesiones, la banda, la banda como que se deja ir. Ahí te va, ahí te va algo que no podemos decir quién, pero nos acaba de suceder y va referente a que aquí vas a escuchar de todo. No, si no dices quién, nos acabamos de enterar que le cagamos a alguien famoso, pero así le zurramos pleito cantado y no sabíamos. Nos enteramos por otra persona que dijo, oye, güey, que le cae, que traen pleito cantado con tal. Le dijimos, no, ¿por qué? Ah, pues dijo que si los ve, les parte su puta madre. Y dijimos, y dijimos, a cabrón, pues no sabíamos. Y pero genuinamente, güey, no sabemos qué dijimos. Pero a mí me ha pasado ese pedo de que me dicen de que, oye, a Ramón le zurras y te va a romper los hicos y luego ves, ah, toda madre. Oye, festival X en pinche, no sé qué, Martínez de la Torre de Veracruz. Juan. Ya así. ¿Qué onda, carnal? Sí. ¿Cómo has estado, güey? ¿Cómo no, güey? Oye, pasa, pasa lo que quieras. Oye, ¿que me querías partir la madre? No, güey, no, ¿cómo crees? Ya sabes cómo es la gente. Sí, güey, sí, igual le pasa eso. No, que le saludaros a tu madre. Que tanto la quiero yo. No, pero sí que he cagado que, güey, 300 horas de episodio, tantas cosas no habremos dicho. Me regalo de mí una, porfa. A ver. Oigan, regresamos con las cortinas ya cerradas, porque el solecito no nos dejaba grabar como se dieron. Pero ya vieron que es Monterrey, qué bonita la vista, qué bonito el cerro. Vámonos con la primer confesión de esta bonita tarde. Venga, el confesionario. Mira, tú preocupándote por si decías que lo nuestro eran pendejadas. Los mismos fans lo saben. Qué oña, qué oña, mis queridos par de imbéciles preciosos. Yo, yo, yo siento que somos todas esas palabras groseras, pero siempre y cuando le metas a un profesional después. Pendejo profesional, imbécil profesional. Que ahorita que dicen eso, precisamente hablando del documental de Ari Aster, la gente que dice que el papá no sabía desde un principio que era su foto, vuelvanla a ver, no sean idiotas. Ese es el chiste de todo el documental. La premisa inicial es que el papá es un enfermo que perpetua, desde un inicio la depravación del niño. Pero bueno, ya, gracias. Ok. No se la jalen con las fotos de sus papás nunca. A menos que su papá esté delicioso. A la verga. A menos de que tu papá sea Maribel Guardia. Esta es más anécdota que confesión. Ok. Cuando estaba en preparatoria, en preparatoria, turno de la tarde, tenía una novia. Siempre iba en las mañanas a hacer el delicioso a su casa. Ella también iba en la tarde. Obviamente todo esto a escondidas, pues teníamos como 17 años. Perdón, paréntesis, para desmenuzar a Pepe, como queso Oaxaca, como que sí yo, porque me van a linchar en Oaxaca, como que sí yo. ¿Tú qué experiencia recuerdas como la primera en la que sentiste este rush de voy a hacer cosas cochinas con mi novia? Bueno, nomás como preámbulo de todo, al que le digamos el delicioso a coger. Ya te da roña. Cabrón. O sea, si estoy a punto de, y me tiran de que, ay, vamos a hacer el delicioso. Se te hace el pito así. Sí, sí, la verdad, sí. Por favor, no. ¿Usas alguna que no sea coger? O sea, otra forma de referirte a eso que no sea coger. Cochar. Cochar. Ok. Coger, cochar. Pero cochar suena a que es bonito, ¿no? A que le vas a dar besitos en el cuello. Cochar suena en culero, ¿no? No, cochar se me hace más que le tiraste pétalos en la cama, así. No. ¿No? Tampoco pétalos, ese ya es hacer el amor. Ese ya es hacer el amor. Se muñó cochar, suena bien callejero. como en un establo. Cochar, cochar es de no tuvieron que irse a una cita antes. Ok. sí, ok. Nada más era cochar, güey. Trampa, ese sí está marrano, para que veas. está marranón. Trampa es, no me rasure, me vale, pero el delicioso suena muy, muy puñetas, perdón. Sí, suena como el de los audios. Suena muy pagafantas. El de los audios de, quiero ver si solamente eres una chica bonita. Muy no lo sé, Ajá. Sí, exacto. Este, entonces perdona a la persona que mandó esto. No, no. No digas delicioso. Para que puedas hacer el delicioso. No digas delicioso. Mira, ya empieza a usar sinónimos. Bueno, en fin, una vez andábamos dándole duro al catre. mira. Está más bonito, dándole duro al catre. Se redimió, se redimió la misma anécdota. Y le llamó, y le llamó su padrastro, que estaba por llegar en tres minutos. No supe ni cómo me cambié y me fui a su patio, el cual no tenía protección en la parte de atrás y me brinqué de casa en casa hasta llegar a la calle de atrás. Pero al brincar... ¿No tenía protección en la parte de atrás? ¿El patio o él? O él. Puede ser que los dos, güey, porque también a la hora de quererte brincar, pues es cuando más expuestos... Se le cayó el condón del culo entre tanto brincar. Sí que el güey es como... Tranquila, me puse con dos, mi amor. Pero lo traes en el culo, Javier. Pone, pero al brincar, rompí un medidor de luz de esos de CFE y salió el dueño de la casa y se hizo un cagadero. Tuve que reponer el medidor. Son bien caros y para que lleguen los hijos de la verga. Estás todo encuerados, pero ándales. A tres casas de donde vive tu novia, güey. ¿Qué te dicen? ¿Que ya? ¿Ya vienen? El don me dio una cagotiza. Querían llamar a la policía, pero llegamos todos a un acuerdo y así fue como todo terminó. Me fui en la tarde a mi escuela bien cogido y con una adrenalina al mil. Besos, cotorros y saludos a mi ex que no sé de ella desde hace dos años. Ok. Saludos a su ex. A vos. Le andan... Le andan haciendo el delicioso, ¿no? Sí, sí. Anda cogiendo a alguien que no dice el delicioso. Se la andan trampando. Trampando. Trampando, me mamó. Sí, sí, sí. Trampando siento que hasta es peligroso, güey. Trampando. Sí, como que eso es recargándose de masa en el balcón, güey. Qué oña, qué oña. Espero que estén muy bien. Aquí les va. Pues hace como dos años mi primo se casó en Tensila. Oye, si son de nata. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí las mandan. Siempre existe ahí la... No, pero o sea, no está la producción en atrás de que... Ah, no, no. Para los hueones que son antes y que eran copy-paste. Sí, sí. Este es el único programa en el que nosotros los esperamos a ellos, güey. En la oficina es como de, güey, nosotros estamos ahí a las doce. ¿Quién era el llamado a las doce? El Jerry a la una y media. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy. Y discúlpeme con Tatiana. A ver, empezamos, pues. Qué oña, qué oña. Espero que estén muy bien. Aquí les va. Pues hace como dos años mi primo se casó en Tequila y toda la familia fuimos y rentamos Airbnbs. Total que en la torna boda hubo pequeño brunch y de ahí nos fuimos al centro a tomar cantaritos y terminamos en otro bar tomando mucho shot. Jaja. Pues un primo y yo queríamos after y me dijo que en su Airbnb estaba otro primo y un amigo de ellos y que habían comprado botellas y bla, bla, bla. Pues tomamos y tomamos hasta que. Me volé el bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Como que le echó el choro completo. Qué tan ambiguo puede ser bla, bla, bla. Sí, güey. O sea, puede ser. Y llegamos y había un perro o llegamos y estaba mi tío cogiéndose a su sobrino. Exacto. Llegamos a la cocina y estaba mi tío, un perro y bla, bla, bla. Un chador. Pues tomamos y tomamos hasta que nos desconocimos como familiares y nos estábamos súper tirando la onda. De repente se meten todos para ya ir a dormir y él y yo nos quedamos afuera en el patiecito y pues que empezamos. Y bla, bla, bla. Y pues que empezamos a darle y darle. Jaja, nos mamamos. Yo lo sé. Jaja. Ahora no nos hablamos en las reuniones familiares. Es extraño, obviamente. Pues es que sí. Pero lo hablamos y es simplemente algo que pasó en la peda y ya no se toca ese tema. Los amo, mis chiquitos. XO, XO. Ok, se cogió a su primo. Se cogió a su primo. Eso, mira. ¿Por qué Monterrey tiene fama de ese pedo? Estamos en la fábrica de eso, ¿no? No, güey. En la fábrica de eso. No, quiero pensar o más bien franco es que a mí alguna vez nos dijo que es porque aquí es mucho de decirse ¡Ey, primo! ¡Ey, primo! ¡Ey, primo! Chances, sí, güey. Digo, también... Y sí, los apellidos. Hay muchas familias que de repente son los Garza Garza. No, no, no. Nos tiran mucho también de decir primo, primo. Yo no le digo primo a nadie, güey. Exacto. Yo creo que es más bien querer justificar su incesto. Sí, o sea, siento que... Mira, yo digo, oye, tienes una prima segunda. Sí. Que está chida. Que le quepa mi primera. Yo digo que se vale. Sí. Es muy ajano. Es muy ajano. Aquí nació, aquí se creó. ¿Y si es segunda? Muy ajano, güey. Yo también digo, si no la has visto más que una vez al año en la reunión familiar, bombeala. Si quiere, si ella quiere, si ella quiere, siempre y cuando, si ella quiere. Pero verdad que sí. Prima, hermana, chance, hay más pedo. Exacto. Prima, hermana, sí, yo creo que... Ajá, exacto. Y no me agarres ya caliente. Porque hay de primas a primas. Pero primas segunda, güey. Sí, yo creo que primas segunda no le veo ningún problema. Estoy seguro que no sabes ni cómo se pida, güey. Sí, escríbanme, primas segundas. Pero bueno, yo no sé dónde sacamos esta... No es cierto, estoy casado. Y después de hablar de que está chido coger primas segundas... Yo ya fomentándolo también. ¿Ven qué fácil me convirtieron? Sí. Además, casados, se unió en putis a... Sí, escríbanme, primas. Pero, ¿por qué chingados en Monterrey dicen que nos cogemos a las primas? O sea, tú sí conoces gente así como... Güey, chas en Tlaxcala hacen más ese pedo, pero como no existe, chas en... Yo fui y sí existe. Sí, sí, a mí también me consta. Oye, espérate. Que eran público, ¿eh? Estuvo cabrón como... En ese entonces, güey, este... Cuando... La última vez que me toqué en Tlaxcala, haz de cuenta que antes de despedirme, contaba yo una anécdota que... No me acuerdo cómo lo hacía, güey. ¿Cómo estaba? Ah, decía antes de tocar una cierta canción, decían, oye, si estaba en, no sé, en tequila, por ejemplo. Cuando llegué y digo, se me ocurrió escribir una canción, esa canción es nueva, la hice en el hotel porque llegué y probé un tequila delicioso y la madre, una canción que ya existía, ¿no? Y cuando llegué a Tlaxcala dije, qué chingados voy a decir aquí, güey. Y me cuentan, me cuenta el vato que nos recogió al aeropuerto. Hace un año se inauguró la primera escalera eléctrica, 2018, güey. Y yo, ¿qué, güey? Es que aparte lo triste es que ellos lanzaron la noticia como sin saber que los íbamos a bulear, güey. Y yo, me estás madrando, búscalo, lo googleé y dice, es cierto, y yo, no, güey. 2018, güey. Todos tomándole fotos. Se inauguró la primera escalera eléctrica en Tlaxcala, güey. Y esa es mi prueba de que sí existe. Pero bueno. Subían y no llegaba nada, ¿no? No subían y se caían. Pinche triángulo de bermudas. Sí, güey. ¿A dónde llega? Todavía no construimos nada. Todavía no hay nada del otro lado. Estuvo muy cagado porque fue noticia, güey. O sea, el gobierno invitó a prensa, güey. Todos los reporteros. Y que para el otro lado. Todavía no se nos ocurrió. No, no, güey. Pero estamos pensando que vaya a haber un hotel arriba. Es que vimos que si la escalera es un putazo ya construimos todo lo mismo. Si no pega, si no pega ya no va. Pues tenemos que subir por aquí para construir lo de arriba. No tengo que aventar el ladrillo y que se quede ahí pegado, güey. Suben con sus multos de cemento. Si aquí no es como Minecraft, no nada más los pones así. Qué mamá. Dice así. Aquí les va Cotorros. Espero estén muy bien. Pues hace como dos años ya la leyó Ricardo. All's Love y viven Cotorros. Confieso que un día fui a un hotel con mi crush. Era alrededor de medianoche y no había habitaciones disponibles. Por lo cual, nos pasaron a una salita en recepción a esperar. En la sala nos encontramos a una parejita y les invitamos una cervecita. Me mamá que todo es en diminutivo. Genito chiquitito. Comenzamos a charlar con ellos y después de un rato nos dimos cuenta que era el mismísimo rey grupero. Ay, cabrón. ¿Y ese quién es? Es uno que hace bromas. Ajá, hace contenido en internet para la chaviza. Es pranker, se le podría decir. Hace bromas. El rey grupero. Rey grupero, sí. Le mandamos un saludo. Entonces, aparte, ya empaletó al rey grupero que fue a un motel a cogerse una morra. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Y yo mandarle saludos. Saludos, hermano. La pasé cabrón en tu boda. Ya no me escribiste, hermanazo. Sí, es cierto, güey. Iba con una chica que se llamaba igual que yo y nos caímos súper bien. Al poco rato llegó otra pareja. Era un chavito buscando el ascenso. El ascensor y su jefa, jajaja. Y después llegó una pareja de chicas lesbianas. Nos caímos súper bien todos. Nos tomamos fotos, hicimos un grupo de Whats. Todas las noches nos mandamos mensajes y audios y al día siguiente acordamos reunirnos para ir a desayunar. Pero ya se nos había bajado la pedita y por crudita moral ya no nos reunimos. Pero fue una noche bien cool. Qué maravilla, güey. Sí, me maba que ella conservó su anonimato, pero oigan, ahí andaba el rey grupero, ¿eh? No sé si van a cortar este pedo. Creo que vamos a tener que primero googlear si estás soltero, güey, para ver si para ver si lo dejamos o no, güey. Aparte me dices, espérate, espérate, como que no me quedan bien de que estábamos quemando un cagado. Y hasta que hiciste los celos y dije, claro, estoy diciendo que se lo topó en un motel, güey. No, güey, qué cagado. Y yo te digo, saludos, hermanazo. Ahora, suponiendo que el rey grupero está soltero y que esto está continuando. Ajá. ¿Soy un pendejo por no saber quién es el rey grupero? No, 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 no. O sea, es un güey que lleva ya tiempo en internet generando contenido. Entonces sí, pero no. O sea, creo que depende de tu algoritmo. O sea, porque más que, bueno, tal vez yo no conozca todo el repertorio de contenido. O sea, yo nada más ubico las bromas, o sea, que sale a la calle y les da como que pastelazos y se echa a correr y, ¿sabes? ¿Cómo lo describe para intentar no ser lo más mínimamente, este, ¿cómo se llama? Condescendiente. Pues, este, le echa gana. O no, ¿tú cómo describirías el contenido? Pues, de comer, ¿no? Como de, pues, el güey avienta pastel. Que estaba, que estaba escuchando el mismo episodio con esta chava, güey, de ustedes, que empezaron a hablar de un cabrón. ¿Mr. Beast? Mr. Beast. Ah, ese sí eres pendejo si no lo conoces. ¿Quién chingas está hablando? No, ahí sí estás hablando de... El nuevo Jesucristo. ¿Quién chingas es este cabrón? Está muy cabrón, güey. Lo googleé y dije, a la madre. Está cabrón, ¿no? Nada más los títulos. No, 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 creo que tiene unas hamburguesas. Nada más los títulos de sus videos, güey, que son así como de... Le curo la ceguera a 10 mil personas. No, güey. No sé si quedarme siendo un pendejo o ser un pendejo orgulloso o empezar a conocer... ¿Viste el juego del calamar? No. ¿No? ¿Nunca viste la serie? Es que si la hubieras... O sea, el güey, bueno, en resumen de lo que trató, el güey lo hizo en la vida real. Dijo, lo voy a recrear todo, voy a dar la misma cantidad de dinero. Replicó a siéticos. ¡Ay, qué fácil! A ver, nos damos otra. Ahí terminaba la del motel, ¿no? Qué uña, qué uña, cotorros, les mando un fuerte saludo. Espero se encuentren muy bien. Esta es Larga y Cachonda como la de Lord Pollo. La titularemos Chúpale aquí, tía. ¿Lord Pollo también existe? Es este. Es este de aquí. Aquí nuestro señor Lord Pollo. Nuestro Larga y Cachonda. Si fueras mi primo, te diría que... Primazo. Todo comenzó hace dos años. Mi tío, por parte de mi papá, se fue a otro país a trabajar durante dos años. Dos años en los cuales yo empecé a tener más comunicación y apego hacia mis primos y mi tía. La familia de mi tío ya mencionado. Un día de la nada, mi tía me pidió que si de favor podía ir a verla a su casa, que tenía algo que hablar conmigo. Todo se me hizo normal, nada fuera de lo común. Fui, platicamos, incluso bebimos un poquito mientras teníamos la plática. Salí de su casa como a las seis de la tarde. La casa de ellos está muy, muy cerca de la mía. Cuando me levanté para irme, mi tía me abrazó, algo que la verdad sí fue un poco extraño. Después del abrazo, me pidió que si podía ir otro día, lo cual yo acepté. Ya que iba de salida, me abrazó por la espalda y me dijo, ¿te puedo dar un beso? No. Para ser un morro de 19 y tener a la tía Buenona de apenas 30 años, accedí a besarnos. Sí, claro. Comenzó un buen fajecito, besitos, y cuando vi, mi tía estaba de rodillas frente a mí, a lo que yo con un poco... Y no le iba a pedir perdón. A lo que yo con un poco del alcohol en la sangre dije, chúpale aquí, tía. Que lo lea Ricardo con voz de borracha. chúpale aquí, tía. Después de un momento me fui, pues me sentí raro, como que ya había reaccionado de lo que estaba haciendo. A lo que estaba haciendo, yo creo. Llegando a casa de mi tía me escribió... Llegando a casa, mi tía me escribió que regresara en la noche que no habría nadie en su casa. La verdad, lo pensé mucho, pues no quería traicionar a nadie. Fueron los dos minutos en los que más me he pensado en mi vida. ¡Ay, dos minutos! Se tomó a pensar. No, no, mames, yo no sabía. A los dos minutos. Bueno, pues sí, sí. Y decidí decir que sí y regresar en la noche. Ja, ja, ja. Llegando a la casa de mi tía, recuerdo cuando salió con un vestido negro, floreado, tacones altos y vestida así los tatuajes... Cabrón, negro floreado. Negro floreado. Ha de ser del balazo, ¿no? Ja, ja, ja. El balazo floreado. El balazo floreado, ¿no? Y vestida así los tatuajes en su cuerpo lucían mejor. Entramos y comenzamos a lo que habíamos dejado a medias. Empezamos con besitos, fajecito, y pasó lo que tenía que pasar. Mis huevitos estaban aplaudiendo con las de mi tía, Cotto Ross. Mi tío ya regresó. Ah, cabrón. Mi tío ya regresó. ¿Es de las penthouse? Sí, güey. Yo creo que están leyendo las penthouse. Regresó mi tío con la verga bien parada a decirnos qué estábamos haciendo así. Sí, sí, sí. De repente escuché ¡Sobrino! Ah, no. O sea, creo que nada más pasó esa vez. Llegando bien encabronado con aceite, ¿no? Así. Oye. Ese video ya lo había visto en YouPont. Yo ya me la jalé con ese cuento. Creo que quedó en caso aislado y ya nomás pone mi tío ya regresó. Él ya está con mi tía y su familia. Pero aunque él está aquí, mi tía y yo... Ah, no. Mi tía y yo aún nos andamos oliendo las colas y chupándonoslas. Ja, ja, ja. Actualmente tengo 21 y ella 32 y está cada día mejor. Espero me puedan leer. Es mi primer confesión. Los quiero mucho. También me ando parchando a una prima. Pero esa... Pero esa no la quise contar porque todos se cogen a sus primas, pero a las tías pocos. No, ma. Mi mamá que hizo su anotación. También me ando cogiendo una prima, pero esa ya ni les platico. No, pues qué envidia, carnal, la verdad. Guau. Uy, pero qué cabrón estar casado y no saber que tu sobrino se va cogiendo a tu esposa, güey. ¿La tía es la hermana de su jefa o de su jefe o es la esposa de la hermana? No, es la esposa del hermano de su papá. Ah, qué aburrido. Ah, es que es tía política. Sí, sí, sí. Tiene que haber ahí incesto. Un riesgo de que el hijo salga mal. Acá. No, ya corten esto. Ya vamos. Sé que hablamos en serio. La tía sea de veras. Tía política. A ver, esta dice... Cuatro tías políticas. Cuatro tías políticas. Ya me dieron. Dice así. ¿Qué onda mis chicharrones? La neta, hice una cochinada, pero marrana, marrana, por culpa de la pobretad. Desde que tenía 10 años, me di cuenta que me gustaba la mazacuata. Estaba enamorado de un vecino dos años mayor que yo. Se enoja de la mazacuata. Sí, güey. a los 10 años es muy precoce porque ya te gusta la mazacuata. Quiero mazacuata. Sí, güey. Espérate, espérate. Pero todavía no decide si te gusta el mole. Primero decide qué Power Ranger eres, cabrón. A veces salíamos a jugar muchos niños a la calle, entre ellos él. Unos años después, ya pubertos, estábamos jugando fútbol y volamos el balón. Mientras esperábamos a que Doña Pelos nos hiciera favor de dárnoslo, este güey escupió cerca de mí. Esperé a que nadie me viera y sin más, agarré con el dedo ¿Qué? Hombre, güey. No, güey. Parte de su suculento escupitajo. No. Y me lo metí a la boca. Lo saboreé porque neta tenía muchas ganas de besarlo. Me voy a vomitar, güey. La verdad no me arrepiento y menos porque ya en mis veintes, hace casi tres años, él me envió mensajes sucios y terminé cumpliendo mi fantasía, aunque sintiéndome un poco mal porque él sí tenía novia. En fin, tuve dos dotaciones de moscos provenientes de su delicioso cuerpo. Qué asco. No, pero la primera dotación qué puto asco, güey. Top 5 de las anécdotas más asquerosas que han llegado, güey. Sí, no mames. No, no, no. No hay un filtro esto, madre. Porque se ve no lo mejor al parecer. Ya no hay pretexto con la inteligencia artificial, no mames. Qué asco, güey. No mames, que levantes el gargajo, güey. Puta, no mames. Pero aparte, cómo haber sido escupe cerca y como que lo protejas en lo que se va. Pero aparte, el gargajo futbolero es más culero. Sí, güey. Ese es ese verde que sale con burbujas, güey. Es como blanco fosforescente raro, güey. Sí, güey. Sí, güey. Blanco fosforescente raro. Que podrías apostar que brilla en la oscuridad. Sí, güey. Ajá. De los cabintos a la pared y se apagas, la luz brilla. Y vienes pesote, no sé, güey. Qué asco, güey. No mames. Nada más de pensar que te lo puedes... Da puta, güey. Qué asco. A ver, aquí tenemos otra que nos pone... Hola, es Lobby, bebé y cotorros. Sí, era la misma que pendejo. Qué oña, confieso que llevo dos años de casada y hace unos meses mi esposo cambió de teléfono, por lo cual uso la lab para transferir sus archivos de un teléfono a otro. aquí se viene algo que descubrió mi bro. Y pues no se fijó que dejó la carpeta abierta. Cuando la usé, me di cuenta de una carpeta que no tenía antes. Al abrirla, me doy cuenta que son de él y encuentro el video prohibido con su ex. Así es, cotorros. Vi su video porno con su ex y ahora no puedo evitar estar con él e imaginarme el video con ella. Quedé traumada. Ah, bueno, pero no fue una infidelidad. No, no, no. Pero sí es algo fuerte, güey. No sé qué piensen ustedes, panel. Sí es algo fuerte, güey. Que descubras que tu pareja todavía guarda el video con su ex. O sea, yo guardaría. No estoy diciendo que no, pero que te cachen y lo vean se ha de ser fuerte para la pareja, ¿no? Tú guardarías el video con tu ex y te salió muy bueno el palo. Ustedes lo harían. Sí, yo no me grabaría con ninguna ex. Es que sí, desde un principio yo no me grabaría, güey. Yo sí lo he hecho. Sí, yo sí lo he hecho. Pero no cuenta, güey, lo borramos en chingada. Es que sí daba miedo, era catar, güey. Pero pues sí, no, no. O sea, tampoco es algo que tienes de fondo de pantalla, güey. Aparte, ¿para qué te quieres ver? Sí, ¿para qué lo quieres ver? O sea, chance por la ex, pero igual es un morbo ahí raro, Es que yo siento que yo siento que más que el que sea querer tener el recuerdo de una persona en particular, o sea, dentro del mundo de los fetiches hay también una parte que prende mucho de decir, no mames, que estoy haciendo un caserito. ¿Sabes? O sea, es como la gente a la que le gusta coger en lugares públicos. De que, ay, en este balcón, pero ¿y si nos ven? Como que es ese tipo de rush. ¿A quién el Oxxo me sacó la ching? Sí, es ese tipo de rush, güey, siento. Y por eso es que yo lo he llegado a hacer, pero no es realmente como para tener ahí el VHS que, ay, déjalo, pongo ahorita aquí. Pero imagínate como novia, güey, que ves el video y lo ves haciendo cosas que jamás he hecho contigo. Te vas a sentir cular. Sí, no, güey. Que esté el güey así dándolo todo y la vieja la está llevando al cielo y con ella no pasa. No mames. Y qué feo, güey. Está feo, güey. Si eso sucede, checa bien el video para que aprendas esas posiciones. A ver, esta dice así. Dice así. Te lo mandó un mafe walker, o qué pedo, güey. Esta es corta y perturbadora como la de Jerry hace dos años. Mientras estábamos en línea, yo me quedaba a hacer tarea a altas horas de la noche ya que no me concentraba en el día. Esto a mi mamá le enojaba mucho ya que no le gustaba que me desvelara. Así que uno de esos días, a las dos de la mañana, mientras hacía tarea, escuché unos pasos en el cuarto de mi mamá por lo que sabía que saldría a regañarme en cualquier momento. Así que decidí fingir que no había nadie. Apagué las luces y me agaché debajo de la mesa, por lo que cuando salió mi mamá dispuesta a regañarme, no encontró nada, así que regresó a su cuarto a dormir. Cuando yo creí que había pasado lo peor, se comenzaron a escuchar ruidos raros en su cuarto. Así es, Cotorros. Estaban haciendo el sinrespeto en escasos metros de mí. Fue perturbador escuchar todo lo que se dice en tus padres cuando hacen el frutifantástico. Frutifantástico es peor, güey. Es terrible. ¿Cómo le dijo hace rato? Ajá, es peor que el... Delicioso. Antes del frutifantástico dijo otra mamada similar. El sinrespeto. Sin respeto. ¿Qué está pasando? Espero lo lea, los quiero. El sinrespeto sí es muy de que le escupes, ¿no? Frutifantástico. Frutifantástico sí es de... Frutifantástico no sabes ni dónde la metes, cómo se mete, güey. Siento que es de señor gay que nunca aceptó y ya se casó, ¿no? Sí, sí, sí. O ese... Hay una cuenta bien cabrona la de los señores en internet. Buenísimo. Los señores románticos o no sé qué. Sí, señores románticos. Me gustaría hacer el frutifantástico contigo, güey. No, no, estoy con madre de que... No sé, alguna foto de una morra en Instagram de 200 millones de followers de que en la playa con chichis así de que... Aquí está mi teléfono, llámame. Sí, güey. Sí, esta cosa de qué está pasando. Qué linda te ves, mi amor precioso. Sí, sí. Me gustaría conocerte, te mandé inbox. Y que luego le ponen señor, esto es una tienda, güey. No, a mí esto se ve hay uno que justo le manda así porque es la foto de una chava como que en bikini que no sé qué. Qué rica estás, mami. Qué linda, qué linda te ves hoy. Señor, esto es de una tienda. Me encanta el señor que adula una parte del cuerpo pero con respeto. Ay, qué hermosísimas mamás tienes, mi reina. Mamás, güey. Con respeto. Sí, porque mamás... ¿También es coca roja, güey? Sí, güey. Es un pinche... Esos sí son... O sea... ¿Coca roja? Sí, esos son valientes. Es como el Valvoro Rojo, güey. Sí, sí, sí. Esas son las cosas de señor. Yo todo rojo hasta el culo. Oye, güey, tú ya no nos contaste cuál dirías que fue tu primera experiencia en la que sentiste ese rush, o sea, con alguna chavita. ¿Tuviste algún primer amor veraniego? Tuve amor veraniego pero bien morrito, güey. Sí. ¿Eran los cool por tener una banda? No, pero esto es pre-banda. Previo, ¿no? Bueno, pero es que arrancaron a los 16, ¿no? Ahí te va a estar mamada, güey. Digo, no es sexual, no llegó a tal cosa, pero fui con compas a un concierto en San Antonio, estoy hablando del 97, un pedo así, a un concierto, ¿te acuerdas de la banda Bush? Sí, 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 sí. De hecho, le hacen... Bueno, pero hay una peli que se llama I Love You, Men, creo. No, no, es un rush. Rush. Entonces estoy confundiendo. Bush es el güey que se casó con Gwen Stefani. Ok, ok, ok. Bueno, en ese entonces sale la banda y era como el post-grunge. Entonces les tiraron mucha mierda porque los que quieren subirse el pedo del grunge cuando el grunge ya se murió, era una banda, no me acuerdo dónde era, creo que de Inglaterra. que fuimos a verlos tocar a San Antonio y estando en... Siempre íbamos a cancha, ¿no? Entonces pues yo estaba ahí y de repente, güey, como que una güerita gringa se me empieza a pegar, güey. Y yo, ah, pues... Véngase para acá. Pues véngase para acá. Entonces como que todavía me acuerdo de su nombre. Casey. Entonces de repente... Sí pegó, ¿eh? Para que te acuerdes del nombre. No, es que lo que sigue es de las cosas más pendejas que he hecho, güey. Total, güey, tenía una canción bien tranquilita que se llamaba Glycerin y empieza por la roda, ¿no? Don't let the days go by. Empezamos a bailar los dos viéndose desde el escenario. De repente la mora se voltea y va a empezar a dar lo que... Güey, al chile, yo tenía 16, seguramente fue mi primer beso, güey. ¿Ok? Tirando acá el pinche beso, me escucho Bush. Y entonces yo dije, me voy a casar mañana. Voy a vivir, ya me les voy. Aquí me les quedo en San Antonio, güey. Ya escuché y sentí Bush. Total, güey, como que entre canciones como que empezamos a cotorrar y qué pedo y tú eres de Monterrey y vienes mucho a Texas y pues vamos mucho a la Isla del Padre, ¿no? Porque nuestro Valle de Bravo es la Isla del Padre que está en Texas, ¿no? Sí, sí. Es una isla que se quedó varada en los noventas, güey. Entonces me dijo, ah, ¿alguna vez fui a la Isla del Padre, güey? Ah, no mames, Simón. Ok, güey, sacaba el concierto, güey, agarraditos de la mano y la chingada. Bueno, pues ya me tengo que ir. Ah, bueno. Bueno, vaya y gusto en conocerte, güey. Pues no había Maze, no había WhatsApp, no había Instagram, no había... Acuérdate de eso. Claro, güey. Y pues no, no, y se fue, güey. Y yo, Madre, ¿qué hice? Total, en verano vamos a la isla y le digo, compa, ayúdame a buscar a Casey. Le van los pendejos por toda la playa. Pero ¿cómo era? Y yo, güera, y le digo, sabes, mamón, güey. Total, nunca encontré a Casey, güey. No mames. Y fue tu primer beso. Seguramente fue mi primer beso. En un concierto memorable. En un concierto de... Estuvo chido el concierto. Quisiera de Casey, güey. ¿Qué tal que...? A huevo... ¿Crees que alguna vez te había visto en una tele en un aeropuerto de... Oh, my God. Oh, my God. That's Pepe. That's Pepe Wodero. No, y yo algo que ni se va a acordar a ella de ese pedo, porque a huevo fue al día siguiente un concierto de pinche X banda y se agarró el otro Pepe. Seguro. ¿Sabes? Sí. Pinche Casey, güey. O qué tal que ella ahorita está en algún podcast contando... I remember perfectly. His name was Pepe. I was at a Bush concert. I'm never gonna forget it, my name. El podcast se llama The Cotolaz. No, mames. Qué cagado, güey. Pudo haber sido... No, no, no. No, pero son esas cosas que dice sí, de esos primeros amores de qué pudo haber sucedido. Y, güey, es y tal. Estuve con ella que 20 minutos, pero pues estás bien morro, estás bien pinche... ¿Cómo se dice? Abrumado. Abrumado. Ajá. ¿De qué? ¿Qué es este pedo que estoy sintiendo entre mis piernas? Sí, güey. Yo en Acapulco, de esas así que íbamos cinco o seis días a Acapulco a un hotel y te encontrabas en la alberca nuevas personas. No, mames. Me acuerdo que como a los 15, 16, también conocí a una chava que se llamaba Mercedes. Mercedes. Unas lolas, güey. No, no, no. Qué bruto. Qué cosa. Creo que son, junto con las de Marta y Gareda, las lolas de las que más me he enamorado en mi adolescencia, güey. No, lo que es, güey. Luego por eso a la gente no le gusta venir. Y Marta ya vino. Y va a venir otra vez, güey. Y va a volver a venir. ¿Me dijiste? A Marta. Sí, güey, claro. Sí, le dijimos que el cine lo sostiene ella. Sí, sí, güey. Sí, 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 sí. No, es que Marta fue... Ah, ¿las enseñó? ¿Cómo se llama? ¿En el podcast? No, güey. No, Marta duele. En la Marta duele. En el podcast. Es cierto, Marta es broma. Pero sí, en esa época, yo creo que Marta fue mi primer amor. Vi la película y le dije, la amo. La amo. Soñé con ella. ¿Qué edad tendrá, güey? ¿Mi edad? Yo creo que sí, por ahí. ¿Quién era tu celebrity crush? Híjole, güey. Es que he tenido varias épocas. Cuando estaba bien morro... 39. Era 39. Cuando estaba bien morro, me gustaba Jenny McCarthy, Pamela Anderson y este... Puta, ¿cómo se llama la otra? Eran tres. The Power Tree. ¿Carmen Electra? Sabrina Electra, sí. Pero no, era otra. Este... No, esa era... Esa era la de Broso, ¿no? Sí, no, esa es de Isabel Madu. No, no, no. Sabía que era la de Laura Pico, la que tenía las más grandes. No, 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 eso es para mí. Y luego, güey, pues ya con mi gusto empezó a mejorar, creo yo, y pues Kate Beckinsale se me hace... Sí. Muy chida. Sí. Y yo creo que ahorita... Y no te tocó, o sea, tal vez a alguien que te gustara, pero que sí te tocó conocer de que... Justo. O sea, no sé si en algún evento de que, no sé, los premios... Ajá, igual es sin decir nombre, pero que digas, no puedo creer que conocí a tal persona y aquí hay una conexión. Alguna vez no la conocí, sino me felicitó Shakira. No mames. Sí, güey. Wow. Este... Y como que se me... O sea, bien cabrón se me quedó grabado ese pedo porque fue una vez que Panda ganamos un chingo de premios en un evento MTV y pues verdad que se acaba el evento y te llevan como a la sala de prensa porque pues está toda la gente de que, oye, que le chingas. Rueda de prensa. Conferencia de prensa, pues. Y ella estaba saliendo, entonces como que nos topamos en el camino de que, felicidades, como que está muy chiquita. Sí, sí, sí. Y este... Y me dio un abrazo, güey. Nada más, güey. Y en otros... En los últimos premios MTV que hubo, yo me acuerdo de esto perfecto porque mi carnalita, mi hermanita, era muy fan de Selena Gomez. Y presentó ella un premio, güey. El de... No me acuerdo qué premio era. Total, lo ganamos y pues al subir, este... Te da la lengua y te da un beso. Selena Gomez me da un beso. Entonces llego con mi carnalita y le digo, ¿a qué no sabes qué pedo? ¿Qué? Pues Selena Gomez me dio un beso. Claro que no, pendejo. ¿No? No, mami. ¡Ay! Se encabronó conmigo y que... Y luego ya la empecé a inventar y me habla y le chingué. No le contesto. ¿Me habla? Ay, es otra vez Selena. Y que nada más cambia el contacto de los de Movistar a Selena. No para, no para. Hola. Oye, y Selena Gomez... Déjame en paz, Selena. Creo que es tan personal que más followers tiene en Instagram. Yo creo que sí, güey. Y en esas interacciones tan pequeñillas llegas a sentir de si eso no va en pedo, o sea, de rifada la Selena o si toma tu premio y a la verga. Y a chingar a su madre, ¿no? Sí. Como que dijo, ¡Ah, está chido ese güey! ¡Se limpió! ¡Se limpió! ¡Ay, güey! ¡A huevo llevó su camerino y le hizo... ¡A verga! Güey, pues no mames. Deberán de meter a este güey aquí. ¿Qué haces de verguerito? Fuera de mamada, qué agasajo tenerte aquí, güey. ¡Qué a gusto, güey! Muchas gracias. De verdad, güey, de verdad. Qué chida tu disposición de venir a cotorrer tan a gusto como estuvo. Sí, güey, nos llevamos creo que hablo por Ricardo que lo conozco más que a mi huevo izquierdo. Nos llevamos una una grata compañía contigo, güey. Estuvo bien chido. Qué buena conversación. Qué chido eres. ¿Algo que quieras anunciar, güey? Si quieres aprovechar este espacio para lo que sea. Pues la neta no tengo nada que anunciar. Retomo giras el 25 de agosto. Ok. La neta son un chingo fechas y... Estás pendientes a tus redes, ¿no? Mis redes, José, Instagram, José Guión Bajo Madero. Esa nueva cosa de Instagram que es... Threads. Igual, pero pues la neta ni lo veo, güey. Twitter, José Guión Bajo Madero también. ¿Qué más, güey? Pues nada. Gracias por tenerme aquí, güey. No, al contrario, güey. Muchas gracias. Y pues, qué chingón. Ojalá se repita y ojalá nos podamos ver fuera de podcast para seguir cotorrando. Seguro que sí, güey. Me cae de risa, güey. A huevo, güey. Muchas gracias. Qué bueno que te la pasaste bien. Nos la pasamos bien chido también nosotros. Y bandita, que empiecen una semana muy chingona. Les mandamos un fuerte abrazo. Pártanle el hocico a su lunes y nada, les mando un beso donde lo quieran. Adiós, producción. Gracias. Gracias.